Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, Enar Sí, soy yo Hola, ¿qué tal? Buenos días Mira, te llamo de parte de una gente que se ha puesto en contacto con nosotros Raquel, Marta, César Bueno, una gente que ha dejado aquí una nota en la empresa nuestra Esto es para una despedida de solteras que va a haber en... Entonces, nada, simplemente en primer lugar Enar, pues más o menos Yo voy a ir con una stripper Y vamos a hacer un espectáculo, bueno, te lo digo más o menos por si acaso queréis algo más Para ir preparándolo Pues es que como yo soy la novia, pues no tengo ni idea Vale, 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 vale Es que mira, yo le estuve diciendo a Raquel y a Marta Tenemos un espectáculo muy bonito Es una capa Es algo como vestido así como de Drácula Es muy original, ¿no? Entonces cojo a alguien de las que estáis por allí y tal Os pongo la capa por encima Y bueno, pues te lo imaginas, ¿no? Bueno Bueno, me refiero que, vamos, que es... Que dentro de lo que es el precio que me ha pagado esta gente amiga tuya Que podéis hacer lo que queráis, ¿me entiendes? Es decir, que si hay alguna de vosotras que se quiera, por ejemplo Pues jugar un poquito con el chisme Pues bueno, pues podéis jugar perfectamente Incluso con Jennifer, que es la chica que me acompaña Hacemos un espectáculo muy bonito Que es Jennifer, la doy con un bote Como con chocolate Que es chocolate puro y duro Entonces yo la baño totalmente de chocolate Y entonces hay un momento de que hay alguien de vosotros Que me trae como unas magdalenas o algo Y entonces me lo como con... Con ella En el sitio donde hagamos el espectáculo, ¿no? Son espectáculos que no son porno No son porno, tienen por qué serlo tampoco La verdad es que tus amigas Más o menos me lo dijeron Mira, queremos algo gracioso Entonces yo te digo más o menos como salgo Bueno, yo tengo... Te voy a decir Yo mido 1,90 Soy australiano Nací en Australia Tengo ojos azules Pelos rubios Estoy fuerte, fuerte, fuerte Bueno, metido 12 horas en el gimnasio ¿Me entiendes? Y tengo un pecho precioso Y totalmente depilado Y luego la parte íntima de mi pene Va totalmente depilada Todo lo que es la parte de las bolitas y todo eso Todo eso lo llevo depilado Es muy bonito mi cuerpo Cuando hago ciertos... Porque hago luego un juego de baile Que es a una amiga tuya Se la pone una venda en los ojos Y entonces se hacen las campanadas Es un espectáculo muy gracioso Pues bien Yo si quieres te digo el nombre de alguna ¿Para qué se lo hagas? Pues si me dices ya más o menos Así la que sea un poquito más fresca Te la agradezco Pues a Raquel Raquel, por ejemplo Vale Una cosa Si queréis por lo que sea Si os animáis O queréis más chicos Pues me llaméis con tiempo Para poder llevar algún complemento más Vale, estupendo Y nada Simplemente que te garantizo Que te lo vas a pasar bien Y se me pasa por la cabeza Que lo mismo pillas cacho Aunque sea Bueno, bueno Aunque estés delante de tu novio Porque tu chico Lo mismo engancha con Jennifer Y tú enganchas conmigo ¿Me entiendes? Por eso Que eso nunca se sabe Por eso te digo Si es que cuando hay un dacoy fresquito Por lo mismo Toma, toma Toma dentro Vale, bonita Eres un encanto Vale, muchas gracias Oye, nos vemos pronto Sí, sí El 30 de mayo Un beso muy grande Vale Te paso un momentito Te paso Te paso un momento Espera Vale ¿Qué pasa? ¿Qué es una broma? Pero bueno Enar ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Dial Pero escucha un momentito Que me ha dicho tu hermana Dice Sí, es muy tímida Pero es que es ella La que quiere que se organice esto No, no, no Saben que a mí no me gusta el rollo Pero vamos Ya sabéis Que a mí no me gusta Pues que sepas Que van a ir unos boys Así que con eso te lo digo todo Pues bien Yo mientras no tengo que participar A mí que vaya quien quiera Oye, a lo mejor Tienes que mover un poco Alguna lámpara O algo por allí Un besote muy grande A Burgos Y nada, hija mía El día 30 Pillar cacho Todo lo que se pueda Si por un día Que te enganches a un dacoy No pasa nada Nada Venga Un abrazo muy grande a las dos Muchas gracias Hasta luego, bonita Gracias, hasta luego En Cadena Vial Con Javier Cárdenas